Después de la caída, mi caída fue el miércoles, hoy es sábado, después de la caída que tuve de allá arriba Llevo tres días de rehabilitación, voy a ver si voy a subir Entonces, vamos a ver qué tal resto de la espalda Puedo doblar, lo cual me parece un milagro Después de tres días de rehabilitación voy a ver qué tal está mi espalda Está bien fácil, la verdad es que no agarras tanta velocidad Y cualquiera podría venir y ya darle, empezar con este que es más bajito Luego el siguiente que es un poquito más alto y luego el vertical Y podrían darle bien chido al fishbone Fue como en canales, ya estoy casi de regreso, ya me vieron, también fue